¿Cuánto cuesta comer en blanco castelar? Recordemos que este restaurante es uno de los más top de Polanco y la cuenta fue por dos personas. Para empezar pedimos un cóctel cada quien para abrir el apetito. Y ahora sí, lo más importante, la comida. Nosotros pedimos un menú de degustación donde venían muchos de los platillos en formato reducido para poder probar los 10 tiempos de este menú. Empezamos con una alcachofa de la casa, seguido de croquetas pata negra, una alegría de foie gras, tostadas de atún, lubina cruda y pimentón, tiradito de guayú, totoaba confitada, solomillo, taquitos de lechón y terminamos con un postre puro de chocolate y praline. Al final nos gastamos $3,200 pesos por dos personas. ¿Y tú, ya lo conoces?